¿Estás segura que esta es la posición Nora? ¿Cambio? Que la posición que te mando es correcta, cambio Pues no veo nada de nada, cambio ¿Cómo que no hay nada? Que no puede ser, que tiene que estar ahí, cambio Aquí no hay ningún campamento enemigo, el único que veo es el nuestro Sí coño, que el campamento tiene que estar ahí, cambio